Hoy quiero hablarles de un peculiar animalillo llamado erizo. Estos son mamíferos insectívoros que tienen toda la parte superior del cuerpo protegida por espinas agudas, como alfileres. La especie común mide unos 25 centímetros. Tiene las patas muy cortas, lo mismo que la colita. Y un hocico largo y puntiagudo, cuando alguien lo toca o el erizo siente algún peligro, se enrosca gracias a una fuerte capa muscular que tiene bajo la piel del lomo. Y entonces aparece como una pelota cubierta por completo de duras y compactas púas que constituyen una defensa muy eficaz en extremo. Entonces, se hace una cueva entre las raíces de algún árbol y cuando llega el invierno, se duerme dentro de dicha cueva hasta que llega la primavera siguiente. Bueno, amiguitos, pues todo este preámbulo sobre lo peligroso que puede ser un erizo viene al caso para que puedan entender lo grave del problema que le ocurrió a una niñita golosa. Y para contarnos la historia, he invitado a mi ahijada Fátima, ganadora del concurso de poesía de su escuela. ¡Adelante, Fátima! ¡Gracias, padrino! ¡Hola, amiguitos! Mi nombre es Fátima Corona Candia y a continuación tengo para ustedes el erizo de Valdal. Cuando el sábado llega, ¡qué alegría! Es de cada semana el mejor día. Los sábados me dan por la mañana la paga que he ganado en la semana porque es cosa que está decididísima que sólo cobraré si soy buenísima. Mi padre fue informado esta semana de que he sido ejemplar, nada holgazana, de que he sido un prodigio de chiquilla y de que mi conducta maravilla, en vista de lo cual, y muy gustoso, me paga mi entregado generoso. En cuanto he recibido mi dinero, he dicho, vamos si es para que os quiero y he salido corriendo cual centella, cual rápido y veloz fugaz estrella para ver a mi amigo el pastelero que vende los bombones que prefiero. Los rellenos de nata y piñonate, que no es que son de puro chocolate. He comprado una bolsa grande, llena de bombones, así, ¡qué cosa buena! Después he oído un rincón muy silencioso, mi escondrijo secreto y delicioso, un sitio para estar tranquilamente rollendo chocolates sin ver gente, y me he buscado un sitio en que sentarme, un hueco en que poder acomodarme. ¿Lo he hallado? ¿Al momento me he sentado? ¡Qué pecado está el brinco que he volado! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, mi trasero! ¡Lo tengo perforado todo entero! ¡Qué destino cruel sentarme hizo! ¡Sobre la sien y el púas de un erizo! ¡Tengo toda la piel picoteada! ¡Mi pobrecita nalga está erizada! He corrido a esta casa, allí estaría mamá para ayudarme. Ella sabría lo que se tiene que hacer en este caso. ¡Mamá, que ya me quema, que me abrazo! ¡Estos pincios me irritan el trasero! ¡Quítamelos mamá, que yo me muero! Pero ella jamás pierde la cabeza, es muy tranquila por naturaleza. Ha mirado mis nalgas fijamente y ha contestado muy serenamente. No, no, yo no lo haré. Ten por mi cierto que es cosa, eso que tienes de un experto. Necesitas la mano de un artista, la del doctor Martínez, el dentista. ¡No quería el dentista, mamá! ¡No! He dicho al grito aterrada yo. No hay discusión, hijita. ¡Qué te valga! Nadie podría aliviar, mejor tu nalga. Yo creo que el dentista bien lo haría, pues arrancar lo pasa todo el día. Y sabe sacar fuera sin que duela, lo mismo colmillos que una muela. He dicho que no iba, he suplicado. Una vez, dos y tres, lo mismo ha dado. Es inútil hablar con un mayor, él siempre dirá, mi tía es la mejor. Así que tanto, tanto se ha empeñado, y en casa del dentista he terminado. Allí, dos enfermeras, Luz e Inés, me han puesto en el sillón, pero al revés. Y ha llegado el dentista, él muy bocasas, riéndose y armado de tenazas. Sujetádmela bien, que no se mueva, que vamos a dejarle como nueve a esta región tan fina y delicada, que tiene esta mujer tan espinada. Reconozco que mi experiencia es poca, pues siempre he trabajado yo en la boca. Y es nueve a esta faceta de mi arte, jamás arranqué cosas de esa parte. Yo empezaba a tirar de las espinas, dándome unas punzadas asesinas. Jamás en mi vida, tanto me he reído, decía el muy salvaje, es divertido. Y yo gritaba, ¡ay, ay, mi trasero, me está despellejando carnicero! Bueno, no chilles más, que he terminado, y tienes el terreno despejado. Yo estaba más tranquila y aliviada, pero ahora mamá estaba desmayada, decía el dentista. Mira, esta es mi cuenta, me debe por curar la mil cincuenta. ¿Mil cincuenta? ¡Pero eso es de locura! ¡Eso es un disparate de factura! Al contrario, señora, es muy barato. Considere que he trabajado un rato, que he sacado las púas, una a una, hasta dejarla limpia y sin ninguna. Si no fuera por obra de mi arte, aún seguiría mal por esa parte. Y así hubiera seguido por su daño, sin poderse sentar durante un año. Y mamá le ha pagado. Vaya día, con lo bien que empezó, ya lo diría. Pero ahora ya sé por qué un narizo siempre nos pinchó, y yo no moralizo. Es simple precaución para alegrarse de algún tantorrón, vaya a sentarse encima de su cuerpo y lo reviente. Nunca hagáis como yo, digo a la gente. Si os pensáis sentad, mirad primero, cuida donde pusáis vuestro trasero. Y colorín colorado, ¡este cuento se ha acabado! ¿Nos llevamos los bombones? ¡Sí! ¡Gracias y hasta la próxima!